Mientras el distrito le cobra impuestos al Museo Romántico, entidad sin ánimo de lucro, que no recibe apoyo del Estado, que carece de fuentes seguras de ingreso y que está amenazado, con embargo, por una deuda con impuestos distritales, otras entidades son subvencionadas y exoneradas del pago. Por ejemplo, la cueva o como por ejemplo la Fundación o la Corporación Carnaval de Barranquilla, que comercializa el espectáculo público del carnaval. La misma situación ocurriría con el Junior, equipo considerado patrimonio de la ciudad, pero cuyos directivos y administradores son familiares del actual alcalde. El caso se evidenció durante la administración anterior, que tuvo dificultades para cobrarle los impuestos. Mientras yo estuve allí, era difícil cobrarle, pero yo por lo que le puedo informar es que allí yo hice que se pagara hasta el último peso. Hoy entiendo que ha habido un troque de cuentas, que la situación es difícil, pero es que ahí de pronto hay hasta un conflicto de intereses. El anterior director de Cor Deportes manifestó algunas fórmulas que podrían ser solución en el impase con el Museo Romántico, amenazado con el embargo de sus cuentas. Buscar la forma, como se hizo en la administración anterior, de que no se llegase a golpear al señor de la experiencia y mucho menos al Museo Romántico. Finalmente se anunció una lucha en los estrados judiciales contra el estatuto tributario, que actualmente permite abusos como el cobro de impuestos al tradicional Museo Romántico.